¡Acción! 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 ¡A limpiar huevonas! ¡No puedo! ¡No sería! ¡Ya! Si tuvieran un poncho sería feliz ¡No lo dije con acento! ¡No te dije con acento! ¡Acción! ¡Aquí me ha hecho la sopía! ¡Aquí tú solo tienes un puto! ¡Pero no es rápido! ¡Aquí me ha hecho la sopía! ¡Aquí me ha hecho la sopía! ¡Aquí me ha hecho la sopía! ¡Es que no quiero que la gente vea ¡Cierra de esta bola! ¡Aquí me ha hecho! ¡Aquí me ha hecho la sopía! — ¿Eso era la cosa? ¡Aquí me ha hecho la sopía! ¡Aquí me ha hecho la sopía! Y esta Margarita de todos los guisantos romeros ¿Cómo estás? Sí, en mi puto caneto es... Toca, toca ¿Me cambió así? Acción ¡Tacala de cinta que petata! Tres, dos, uno, acción ¡Sacala de cinta que huela, wey! ¡Machas! Acción ¡Sacala de cinta que petata! ¡No miras para la cámara! No miras para la cámara Tres, dos, uno, acción ¡Sacala de cinta que petata! Acción Yo no lo voy a limpiar, wey Verga 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 ¡Ya el fucking verga! ¡Ya el fucking verga! ¿Citos? Acción Ya me... Acción Ya se me le compro un poncho mamagic Ahorita si me compro un poncho Poncho Ahora si me compro un poncho mamagic Un poncho para el Eso no es un poncho Es un gorrete mamata Está bien, está bien La cabeza necesita un poncho Está bien porque la cabeza necesita un poncho Ya lo conseguí Ya ya lo tengo panchita Ahora si tengo un poncho neta Panorca deja de ponerme Ya ya lo tengo panchita Ahora si tengo un estúpido Pierda ya poncho Coño No me chinguis la verga mamasita Me he hecho retardado Pasión de gavilanes güey ¿Qué haces? ¿Tienes un mambo en la nariz? Soy una pinche tía Me parezco un pelo Párate por...